Hola soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis autos de colección y el turno le toca a uno de mis favoritos que es este pequeño que como podrán ver se trata de el Ferrari F2003 de Fórmula 1 pilotado por Michael Schumacher de la línea Hot Wheels bueno como podrán ver que decirles este auto se ve muy bien, es muy bonito como podrán ver es rojo, típico color para un Ferrari de Fórmula 1 recordemos que el color rojo es el color tradicional de los Ferrari en la Fórmula 1 por ejemplo ahí podrán ver el logo de Bridgestone, ahí también tiene otro logo de Bridgestone eso sí cuando rueda como que en algunas ocasiones se va doblando porque parece que las ruedas porque yo creo que estas ruedas, las ruedas delanteras están chuecas pero igual es un muy buen juguete también pueden ver ahí es esa parte que se ve un poco deteriorada ahí dice Bridgestone, AMD, Bridgestone la marca de neumáticos AMD la marca de sistema de computación y ahí tiene el logo de la compañía telefónica Vodafone ahí tiene un logo de la Shell y también otro logo de Vodafone ahí dice, ahí tiene un logo de Fiat, un logo Ferrari ahí tiene otro logo Ferrari, ahí dice encima del toma de aire Vodafone lo mismo en este otro lado ahí tiene otro logo Ferrari, ahí se ve el casco del piloto ahí tiene un número 1 a ver si la cámara lo capta más bien estoy esperando a que no salga muy borrosa ahí está bien, ahí dice un número 1 ahí molesta esta cámara voy a... yo creo que ahí se ve bien ahí también tiene otro logo de Shell otro logo de Vodafone ahí también dice Fiat ahí también dice Fiat y ahí también tiene un logo de Olympus la marca japonesa de cámaras digitales y también ahí dice Vodafone, Bridgestone y Shell por ejemplo ahí al lado de la aleta dice Vodafone y ahí también tiene otro logo de Vodafone voy a alejar la cámara, lo noto borroso ahí tiene otro logo de Vodafone y ahí también otro logo de Vodafone se ve muy bien para mí este es el mejor auto este es el mejor mini auto que jamás haya comprado recordemos que este auto como dije antes del año 2003 con este el piloto alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher obtuvo su sexto título es muy espectacular también vi otros como por ejemplo también vi el Renault, el Williams y también vi un McLaren espero algún día adquirir otro auto igual a este y como podrán ver vemos que se ve un poco levantado luego el esta parte del alerón delantero además los detalles de abajo ahí tiene el logo de Hot Wheels ahí dice, ahí tiene el registro y el país donde se fabricó ahora vamos a una comparación por ejemplo aquí lo tenemos junto a uno más grande en este caso el Ferrari 360 Spyder de versión Shelby Power para otro comparativo más esta camioneta 4Lining como vemos en comparación se ve se ve un poco largo como vemos como lo pueden preciar bueno, recomendarlo si algún fanático de la Fórmula 1 de la Ferrari quiere comprarlo que lo compren recomiendo que lo compren y de hecho este para mí y de hecho para mí este también es el mejor auto de Fórmula 1 y estoy pensando en adquirir otros igual a este y con esto yo me despido soy Coyote Jiménez 1 o sea TF Coyote F1 no no puedo dejar de acordarme de mi otra cuenta con esto me despido nos vemos en otro video review chao